Se hablaba hace bastante ya del tema de esa posición, algunos o la mayoría no hemos tenido la continuidad necesaria para poder mostrarnos, ha sido un poco difícil, el tema de esa posición ha sido complicado en los últimos años en la selección, todos los jugadores están haciendo las cosas bien, Marcos haciendo goles, George Brown, todos pues en su debido momento han sido llamados a la selección, solo queda pues demostrarlo ahí. Eso es un tema que bueno, que ahora que tenemos un nuevo entrenador, todos empezamos de como decimos que de cero y ahora pues esa oportunidad hay que aprovecharlo al máximo y nosotros como jugadores en esa posición tenemos que seguir haciendo las cosas bien acá, en donde estamos, en los equipos que estamos.